El asunto aquí es, o uno de los detalles que tenemos con respecto a eso, es que la gente saca la cita y no llega. Esto está sucediendo en el banco de sangre en el hospital Escalante Pradilla. En ocasiones, en un día, el ausentismo de personas que sacaron cita previa supera el 50%, números que preocupan. En el banco esperan más compromiso por parte de estas personas. Si, por ejemplo, hubieran siete espacios por día, hay días que el ausentismo es tres. Entonces, creo que es bastante. En siete, que solo vengan cuatro, pues nos desajustan algunas cosas que nosotros tenemos proyectado semanalmente. En el banco de sangre del hospital Escalante Pradilla recordaron lo fácil que es donar este líquido vital. La forma en cómo sacamos la cita es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es llamar al 2785-0731. Ese es el número directo con nuestra secretaria, la que lleva la agenda. Bueno, no es la nuestra, es la del laboratorio, que amablemente nos ayuda con eso. Y ella hace la agenda con los espacios del día, de acuerdo a la planificación que haya. 2785-0731 y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Donar sangre es donar vida. Donar sangre es donar vida.